Los bóvidos son mucho más que animales musculosos con cuernos afilados. Su capacidad asombrosa para adaptarse al entorno se destaca. Algunas especies de bóvidos pueden bucear y pastar bajo el agua, mientras que otros poseen una velocidad sorprendente. Incluso se utilizan en las carreras de carretas. Ahora vamos a presentarte algunos de los bóvidos más singulares del mundo. El búfalo de agua es conocido principalmente por su impresionante tamaño. Alcanza una altura de aproximadamente 2 metros en la cruz y una longitud de unos 3 metros, pudiendo llegar a pesar más de una tonelada. Esta montaña de músculos tiene la capacidad de arrancar árboles, luchar contra tigres y ser un auténtico ariete que arrasa con todo a su paso. Sin embargo, poca gente sabe que el verdadero superpoder de este búfalo no está relacionado con su fuerza o habilidades de lucha. Resulta que este bóvido es uno de los mejores nadadores entre todos los bóvidos. Alrededor del 70% de la dieta del búfalo consiste en plantas que crecen bajo el agua. Ha aprendido a bucear mejor que la mayoría de los mamíferos terrestres. Puede aguantar la respiración durante mucho tiempo, incluso superando a excelentes buceadores como los osos polares, las nutrias o los castores. Pero lo más sorprendente es que este búfalo es capaz de pastar bajo el agua, una habilidad que no esperarías de un búfalo. La mayoría de los animales que llevan un estilo de vida terrestre evitan bucear, incluso si saben nadar. Incluso para aquellos animales que son capaces de bucear, morder y tragar comida bajo el agua puede ser peligroso, ya que pueden ahogarse. Pero no es así para el búfalo de agua. La mayor parte del tiempo, mientras pasta, mantiene la cabeza sumergida y tranquilamente arranca, mastica y traga su comida. Al búfalo de agua le gustan especialmente las zonas pantanosas, los lagos estancados y los ríos anchos y lentos. Aunque su composición corporal no se asemeja a la de los mamíferos acuáticos, ya que no posee aletas ni una forma aerodinámica, lo más sorprendente es que sus habilidades de natación y buceo se asemejan a las de su pariente lejano, la ballena. Aunque pueda parecer chocante, las ballenas y los delfines no están emparentados con otros depredadores acuáticos como las focas. Las ballenas son parientes lejanos de los ungulados que se adentraron en el océano hace millones de años. Quizás el búfalo de agua se parecerá de algún modo a la ballena dentro de millones de años. Al menos, el agua proporciona un excelente soporte de peso, lo que permite a estos animales crecer hasta alcanzar proporciones gigantescas. Los cebúes son muy comunes en el subcontinente indio. Para la mayoría de la gente fuera de esta región, estos animales parecen muy raros, un toro con patas delgadas y fuertes, una joroba como la de un camello y poderosos cuernos que apuntan hacia arriba en lugar de hacia adelante. Los cuernos de los cebúes crecen de diferentes maneras, a veces curvándose y apuntando directamente hacia adelante por encima de la cabeza del animal, y otras veces hacia atrás. Los cebúes tienen una habilidad única, son auténticos y excelentes corredores. Aunque son mucho más corpulentos y pesados que los caballos, pueden correr casi tan rápido como los mejores pura sangre. Sin embargo, es mejor no montar cebúes debido a su carácter poco dócil y su peculiar composición corporal. Precisamente por eso, las carreras de cebúes son muy populares en la India, especialmente en los estados occidentales del país. Lo sorprendente es que no es necesario preparar una pista especial para estos animales. Claro que no se les debe dirigir hacia la jungla más espesa, ya que un cebú tan grande simplemente no pasará por ella. Pero en terrenos complicados, el cebú atraviesa como si fuera un todoterreno. La enorme velocidad, resistencia y habilidad para atravesar el campo no son las únicas ventajas de este animal. Aunque los camellos no son parientes cercanos de los cebúes, ambos animales tienen joroba. Los científicos aún no están seguros de la función exacta de la joroba del cebú. En el caso de los camellos, necesitan su joroba para almacenar nutrientes, aunque no se almacena agua pura allí, sino reservas de agua. Sin embargo, durante largos periodos de inanición, es gracias a estas acumulaciones que los camellos pueden vivir sin agua ni comida durante mucho más tiempo que cualquier otro animal en el mundo. La joroba del cebú, aunque densa y engrasada, está formada principalmente por músculo. Aunque está poco desarrollada en las hembras, los machos adultos tienen jorobas bastante grandes que sobresalen sobre la espalda recta del animal. Además, un cebú puede rugir como un león. Los sonidos que emite este animal parecen salir de las entrañas y se pueden escuchar a kilómetros de distancia. Por cierto, los cebúes no están emparentados con las vacas comunes. El antepasado de la vaca europea, de la que provienen la mayoría de las razas del mundo, es el uro euroasiático. El antepasado del cebú es el uro indio. Estas dos ramas divergieron hace unos 300.000 años. Los bóvidos son conocidos por preferir enfrentarse al peligro luchando en lugar de intentar escapar, a diferencia de la mayoría de los demás herbívoros. Incluso los grandes antílopes temen luchar contra leones y otros depredadores, a pesar de su tamaño. Un bóvido es diferente, es más probable que contraataque e incluso ataque primero si se siente amenazado. Su principal arma son su increíble fuerza y sus poderosos cuernos. No es de extrañar que la raza Texas Longhorn intimide con solo mirarla. Estos toros tienen los cuernos más largos del mundo. Un solo cuerno puede medir hasta 1,8 metros, la altura de un hombre adulto. Los cuernos son proporcionados y potentes en la base, estrechándose gradualmente hasta terminar en una punta muy afilada. Un arma así permitiría a un toro enfrentarse incluso a un tigre dientes de sable, sin mencionar a los lobos comunes o pumas. Incluso acercarse a este toro da miedo, parece que podría atravesar un tanque con sus cuernos. Pero, ¿cómo se consiguió este tesoro en Texas? Resulta que los Longhorn son una raza antigua con una larga historia. Estos toros descienden del primer ganado importado en tiempos de Colón. Vivir en un relativo aislamiento ha propiciado la formación de las inusuales cualidades de la raza, que se han cimentado con el paso del tiempo. Y lo más sorprendente es que los Texas Longhorn tienen un carácter increíblemente manso. No son agresivos, son leales a los humanos y destacan por su paciencia, incluso en comparación con las inofensivas vacas domésticas ordinarias. Parece que si uno está seguro de sí mismo, se le quitan las ganas de recurrir a la resolución de conflictos por la fuerza. Pero te sorprenderá el superpoder del Longhorn. No tiene nada que ver con sus fenomenales habilidades de lucha o sus cuernos. El cuerpo de este toro parece bastante típico, un animal musculoso y bien formado, sin joroba, vientre grande ni otras peculiaridades. Pero su capacidad para soportar el calor extremo y la sequía es notable. El superpoder de un Longhorn es su capacidad para sobrevivir en las condiciones más duras del desierto. Pueden pasar más tiempo sin agua ni comida que cualquier otra raza o subespecie de toro. Aunque son conocidos por su temperamento apacible, pueden enfrentarse a un depredador con facilidad. Todo esto permite a los ganaderos de Texas dejar rebaños de Longhorn en pastos relativamente libres, incluso en lugares bastante hostiles donde el ganado ordinario no sobreviviría a los ataques de pumas, lobos y la falta de agua. Sus excelentes características físicas, lealtad a los humanos y resistencia son cualidades que atrajeron a los humanos hacia los caballos hace miles de años. No es de extrañar que los Longhorn se utilicen cada vez más como animales de muerta. El Jack es considerado uno de los bóvidos más bonitos del mundo. Basta con mirar su largo y grueso pelaje para ver que parece a un peluche del tamaño de un automóvil pequeño. Sin embargo, es importante recordar que es una criatura viva y no un juguete. El aspecto inusual de este animal es el resultado de su adaptación a vivir en condiciones extremas. El Jack es capaz de soportar un clima extremadamente frío, fuertes vientos y heladas increíbles. Aunque no vive en el polo norte, sino en las montañas del Himalaya, donde un toro ordinario apenas sobreviviría a una hora. En cambio, los Jacks se sienten cómodos a temperaturas que pueden convertir las lágrimas en trocitos de hielo mientras aún están en las pestañas. Cuanto más alta es la montaña, menos oxígeno hay en el aire. Sin embargo, esto no es un problema para el Jack. A pesar de su tamaño corporal, tiene los pulmones y el corazón agrandados y su sangre transporta mucho oxígeno en comparación con otros mamíferos. Pero este superpoder del Jack escapa al control del animal. Si intenta descender de las montañas, sufrirá sobrecalentamiento y un alto contenido de oxígeno en sangre. Como las montañas casi nunca son cálidas, el intercambio de calor del Jack salvaje ha cambiado. Casi no tienen glándulas sudoríparas y en un clima que nos parece fresco, el Jack sufrirá sobrecalentamiento e insolación. Los Jacks fueron domesticados hace unos 3.000 años, aunque sigue siendo un misterio cómo sucedió eso. Lo cierto es que el Jack salvaje no tolera los terrenos desarrollados por humanos, odia las tierras de cultivo, evita a los humanos y tiene un temperamento feroz. Se necesitarían una docena de lobos salvajes para hacerse cargo de un Jack adulto. Aunque evita a los humanos, apenas les tiene miedo. Sin embargo, de alguna manera, algunos de estos animales han sido domesticados. Los Jacks también se pelean entre sí, normalmente cuando luchan por las hembras. A diferencia de la mayoría de los góvidos y otros animales cornudos, el Jack es cruel e intenta atacar a su rival en el costado para infligirle una herida grave. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos combates no son mortales y ambos contrincantes sobreviven, aunque quedan marcas. Como resultado, surgió el Jack doméstico, un animal muy importante para muchos pueblos del Himalaya. Da lana, leche y se utiliza como animal de carga. El Jack doméstico es mucho más pequeño que el salvaje y tiene un carácter más tranquilo. Mide unos 2 metros y pesa hasta una tonelada. La longitud del cuerpo de un Jack salvaje macho supera los 4 metros y medio, convirtiéndolo en uno de los animales de montaña más grandes del mundo. Los Jacks domésticos tienen casi una cuarta parte del tamaño y pueden vivir fuera de las montañas. La especie única de bóvido que más me ha llamado la atención es el Jack. Su capacidad para adaptarse y sobrevivir en condiciones extremas, como el frío y la falta de oxígeno en las altas montañas del Himalaya, es realmente impresionante. Además, su apariencia con su largo y grueso pelaje lo hace destacar entre otros bóvidos. Suscríbete para descubrir más sobre las fascinantes criaturas del mundo.